Hola muchachos, ¿cómo están? Buen día, espero que todos ustedes estén bien. Bienvenidos al curso de Sistemas de Maquinaria Pesada. Ustedes se preguntarán, muchachos, ¿cuál es la importancia de la maquinaria pesada en el ámbito industrial, en el desarrollo profesional? Muchas veces, seguramente, en algún momento de su formación académica, ustedes se van a ver con este tipo de máquinas. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan los sistemas de operación de estas maquinarias. Si tú conoces muy bien los sistemas de operación, por ende, debes conocer también el mantenimiento y conservación, cuáles son aquellos aspectos importantes y principales. Muy bien, entonces, en el recurso de todas las sesiones que vamos a desarrollar a lo largo de estas semanas, vamos a ir descubriendo algunos aspectos básicos de los temas de maquinaria pesada. ¿Cuál es el resultado del aprendizaje? Este curso se ha dividido en cuatro unidades. Vamos a empezar desde la unidad 1, en la cual ustedes van a, primero, identificar los diversos tipos de máquinas que existen relacionadas a la maquinaria pesada, tanto en el sector construcción como en el sector minero. Entonces, una vez que conozcamos cuáles son los tipos, las marcas, bueno, algunas marcas, las principales, el entorno en el cual estas máquinas operan, vamos a ir ya avanzando un poco a los sistemas. Vamos a hablar sobre los motores diésel. Ustedes saben muy bien que, de acuerdo a las capacidades, las dimensiones de esos motores van cambiando, se van haciendo más grandes, pero tienen algo en común, que todos estos motores se van a desgastar en algún momento, debido a la frecuencia del uso, debido a las condiciones existentes, a la capacidad de mantenimiento que se tiene, y van a sufrir un desgaste, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco más, vamos a hablar acerca de mantenimiento preventivo, de mantenimiento correctivo, mantenimiento predictivo aplicados a motores. Y, finalmente, en la unidad 1, hablaremos sobre las herramientas de corte, ¿no?, que se utilizan en la maquinaria pesada. En la unidad 2, vamos a ir avanzando un poco y ya vamos a ver lo que son mandos finales y diferenciales. Es muy importante conocer cuál es la composición interna, cuáles son los componentes internos principales de mandos finales diferenciales, ¿ya? Luego de ello, en la unidad 3, vamos a hablar sobre transmisiones y el mantenimiento que se tiene que realizar estos, al tren de potencia, ¿no?, que está conformado por diferenciales, transmisión, caja de transferencia, mandos finales. ¿Ya? ¿Cuál es el...? Obviamente tenemos que conocer el funcionamiento interno, como ya les decía, para ver cómo se conservan estos, ¿no? ¿Cuántas horas, por ejemplo, te dura un...? O te debería durar idealmente una transmisión conservándolo y utilizándolo adecuadamente, ¿no?, respetando los criterios de operación que te indican los fabricantes. Ya en la unidad 4, vamos a hablar sobre lo que es todo el sistema hidráulico. Obviamente, muchachos, vamos a hablar de los aspectos fundamentales de los sistemas hidráulicos. Vamos a empezar con los principios, con la composición de... o los componentes de los sistemas hidráulicos, la conservación, los tipos de desgaste. Ya hablaremos un poco sobre lectura de planos y el desarrollo, ¿no? Y el reconocimiento de válvulas que se utilizan en todos estos sistemas. Entonces, estamos tratando de que este curso sea lo más integral posible. es darle los conceptos básicos para que ustedes, con este conocimiento, puedan profundizar más, ¿no? Y es muy importante. Este mundo de la maquinaria pesada es amplio, muchachos. Muy, muy grande. Pero con constancia, con dedicación. Si te gusta, vas a ir conociendo cada vez más y más estos maquinarios, ¿no? Bienvenido. Bien, chicos. Dentro de los temas que vamos a desarrollar en el curso, en esta parte vamos a ir desglosando un poco y vamos a verlo de manera más específica. Vamos a empezar con el equipo pesado para movimiento de tierras. Ustedes saben muy bien qué haríamos sin las máquinas de movimiento de tierra, ¿no? Sería, imagínense ustedes tratando las piedras y la tierra con carretillas o con animales de carga, ¿no? o de arrastre, como se hacía antiguamente, pues, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver seguramente en la red y en internet cómo eran las primeras máquinas, ¿no? Los primeros ingenieros sin calculadoras, simplemente con reglas de cálculo, con bastante imaginación, fueron desarrollando las primeras máquinas de movimiento de tierra. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que hay diversas, hay muchas que se utilizan acá, en Perú, pero en el extranjero se utilizan otras que también son para movimiento de tierra, ¿no? Que tal vez solamente las podemos ver por imágenes. Después vamos a hablar sobre motores diésel. Aquí ya hablaremos, haremos algunos ejercicios de cálculo, problemas básicos, ¿no? No es para que tomen pánico también. Y también desarrollaremos un repaso sobre las partes, algunos tipos de desgaste. Hablaremos sobre análisis de aceite, cómo se lee un análisis de aceite. Tarde o temprano ustedes van a tener que leer. Luego hablaremos sobre las herramientas de corte. Cada máquina, cada maquinaria pesa, muchachos, en los accesorios, cucharón, el ripper, las puntas, las cantoneras, deben tener sus herramientas de corte, ¿no? Aquellas que se desgastan para no desgastar estos accesorios. Después vamos a hablar sobre los trenes de potencia, ya, mecanismos de transmisión de potencia, cómo se componen estos internamente, ¿no? Básicamente son engranajes, son ejes, son elementos de estanqueidad, ¿no? Se ellos, empaques. También hablaremos de los tipos de transmisiones, ¿no? Hay dos básicos principales que se utilizan en sistemas de maquinaria pesada. Eso lo vamos a ver. También vamos a ver que dentro de las transmisiones se utilizan válvulas de control, ¿no? Ya, porque estas son hidráulicas también, pues, funcionan con el apoyo del aceite hidráulico, ¿no? También hablaremos un poco sobre mantenimiento y reparación de transmisiones. ¿Cada cuánto tiempo se repara una transmisión? ¿O debería repararse una transmisión? ¿Cada cuánto tiempo se debería reparar un diferencial, un mando final? ¿De qué depende esa frecuencia? ¿No? También vamos a hablar sobre hidráulica, de maquinaria pesada, ¿no? Desde los aspectos, unos básicos. Desde los fundamentos teóricos de la hidráulica, que ustedes ya son más externos, ¿no? También hablaremos sobre componentes de un sistema hidráulico básico. Hablaremos también sobre tipos de válvulas, ¿no? Infinidad de tipos de válvulas. Y también hablaremos sobre... Bueno, realizaremos algunas lecturas de planos, ¿no? Ya. Y para ir acabando con los sistemas hidráulicos de implementos, dirección y frenos, ¿no? Se ve muy bien que estos sistemas funcionan necesariamente con aceite hidráulico. Muchachos, eso es en resumen los temas que vamos a tocar en el desarrollo del curso. Bueno, en esta parte, muchachos, les voy a hablar sobre el sistema de evaluación. Vamos a... En el primer día de clases ustedes van a tener que desarrollar una prueba de diagnóstico, ¿no? Para ver sus conocimientos. Seguramente muchos de ustedes ya tienen algunas nociones básicas de maquinaria pesada, ¿no? Entonces ahí podrán responder. Ojo que ya con su experiencia más el desarrollo de su profesión ya ustedes deben estar... Tener bastantes conocimientos básicos de maquinaria pesada. Ya. Después en el... En el conciliado 1 que está formado por las unidades 1 y 2 van a desarrollar una prueba mixta y rúbricas de evaluaciones. ¿Cómo se conforman estas rúbricas de evaluaciones? Básicamente con la exposición de algunos casos, ¿no? Referidos a maquinaria pesada. Por ahí siempre me han dicho, ¿no? Pero yo no trabajo en ese rúbricas. Pero sí, pues, pero debes... Imagino que debes tener amigos, debes tener conocidos que te puedan proporcionar información, ¿no? Sobre este tipo de máquinas. En el lugar donde estén trabajando sus amigos o sus conocidos. El examen parcial que va a estar conformado por las unidades 1 y 2 es una prueba mixta. También el consolidado 2 está conformado por las unidades 3 y 4, ¿no? También prueba mixta y rúbricas de evaluación. Lo mismo. Les dejaré algún análisis de casos relacionados a maquinaria pesada. Por ahí se puede combinar con exposiciones o presentación de trabajos. La evaluación final comprende todas las unidades. Básicamente es un consolidado. Ya ahí es una prueba mixta. Y también tienen la evaluación sustituctoria, ¿no? Que creo que no van a llegar. El curso es bastante sencillo. Simplemente ustedes deben cumplir con lo que se les asigna, ¿no? Ahí tienen los porcentajes que tienen cada uno de estos rubros. Consolidado 1 vale 20%. Evaluación parcial 20%. Consolidado 2 20%. Y la evaluación final finalmente vale el 40% de la nota, ¿no? Seguramente, muchachos, hay más que una pregunta motivadora relacionada a maquinaria pesada. Por ejemplo, una que yo me hacía cuando era estudiante es cómo funciona internamente esta máquina, ¿no? ¿Por qué tiene tanta potencia que puede realizar cargas, ¿no? Cargas de desmonte, de piedras, de tierra, material agregado, en fin. Grandes distancias, ¿no? ¿Por qué hay tantos tipos de máquinas, ¿no? ¿Qué los diferencia? Cada uno de ellos tiene su aplicación. Entonces, y así como esas preguntas básicas que yo me hacía, seguramente hay otras muchas más, ¿no? Pero aquí yo le voy a plantear solamente dos preguntas motivadoras. ¿Cuáles son? ¿Cómo se interrelacionan los sistemas de maquinaria pesada? ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se mide la capacidad de un motor para mover una transmisión, un diferencial y llegar a los mandos finales? ¿Cómo se interrelaciona, ¿no? ¿Qué pasa si falla un diferencial o un eje, ¿no? Un eje cardánico, por ejemplo, que también se utiliza. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si falla un engranaje interno? ¿Qué tipo de desgaste se presenta? La otra pregunta que les planteo es ¿cuáles son las principales fallas que se presentan en sistemas de maquinaria pesada? Entonces, estos componentes, los macro componentes internamente están conformados por elementos, ¿no? Que ustedes han estudiado en ingeniería, ¿no? Por ejemplo, pueden ser rodamientos, pueden ser bocinas, pueden ser engranajes, pueden ser poleas, pueden ser, disculpen, no, pueden ser fajas, pueden ser ejes, ¿ya? Entonces, todos ellos por la acción de la máquina, por el movimiento, por el tiempo de vida útil, por las condiciones, por el tipo de mantenimiento, etcétera, van a presentar fallas tarde o temprano. ¿Cuáles son esos tipos de fallas? Es otra pregunta que les planteo, ¿no? Ustedes deben saber, seguramente en algún momento te van a preguntar, eres ingeniero mecánico, sí, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de fallas es esta? Te van a dar un engranaje y te van a decir, demuéstrame, ¿qué tipo de fallas? Entonces, deben estar, deben tener al menos los conocimientos que te permitan salir airoso de ese tipo de interrogantes que te van a plantear, ¿no? Bien, chicos, a ver, les dejo para que piensen.